La historia que te voy a contar ocurrió durante la Navidad del 2014, cuando yo tenía 16 años, un par de semanas después de que terminara con mi novio Miguel, ya que lo había encontrado en el cuarto de mis padres mientras trataba de robar el dinero de la cartera de mi papá. Llega la Navidad y como todos los años mi familia se preparó para irse temprano a pasarla en casa de la mamá de mi papá, ya que es la única de mis abuelos que aún está con vida. Yo por otro lado entré a trabajar a un salón de fiestas infantiles, que está a la vuelta de mi casa, ya que estoy tratando de ahorrar para comprarme el nuevo iPhone. Hoy me tocó trabajar hasta tarde, así que decidí solo regresar a descansar a la casa después del trabajo. No me molestaba quedarme la noche sola, pues mis papás siempre solían quedarse a dormir y pasar todo el día siguiente en casa de mi abuela, así que mi plan era alcanzarlos temprano al día siguiente. Llego a mi casa alrededor de las diez y media y decido ver series en mi cuarto hasta quedarme dormida. Pongo mi alarma a las siete de la mañana para asegurarme de llegar a casa de mi abuela antes que todos se despierten, y luego me acuesto en mi cama a ver la televisión. Cuando estoy a punto de quedarme dormida escucho unos ruidos en mi patio trasero. Se me hace algo raro, así que me levanto a ver por la ventana de mi cuarto, pero no veo nada, así que decido ignorarlo. Probablemente fue mi imaginación o la televisión. Levantarme a mirar por la ventana me quitó un poco el sueño, así que continúo viendo mi película, pero un par de minutos después vuelvo a escuchar el mismo ruido. Una vez más no veo nada desde mi ventana, pero hay partes del patio trasero que no se pueden ver desde ahí, así que bajo para asomarme por las ventanas de la sala y la cocina. Cuando estoy entrando a la cocina puedo ver la sombra de dos sujetos parados en mi patio trasero, buscando la forma de entrar a mi casa. Me siento aterrada y salgo corriendo hacia mi habitación. Mientras subo por las escaleras puedo escuchar cómo comienzan a tratar de forzar la cerradura de la puerta trasera. Al llegar a mi cuarto tomo mi celular y llamo a la policía. Le explico al oficial lo que está pasando y él comienza a tratar de tranquilizarme y a decirme que me esconda. Además me pregunta si tengo algún objeto cerca con el que me pueda defender. En ese momento recuerdo que mi papá guarda un arma en su mesita de noche. Se lo comunico al oficial y él me pregunta si sé cómo utilizarla. Le respondo que sí, y me dice que la tome y continúe a esconderme en algún lugar de la casa. Le hago caso y me muevo hacia el cuarto de mis papás, pero al llegar ahí no puedo encontrar el arma. No entiendo por qué no la encuentro si el arma de mi papá siempre está en el mismo lugar. En ese momento me doy cuenta. Aquí es donde encontré a Miguel tratando de tomar dinero de la cartera de mi papá. Tal vez eso no fue lo único que él tomó ese día. Una terrible sensación recorrió todo mi cuerpo. Si él se había llevado el arma de mi papá yo no tendría con qué defenderme. Me quedo paralizada un instante hasta que escucho la voz del oficial nuevamente en mi teléfono, preguntándome si ya me encuentro en un lugar a salvo y diciéndome que la ayuda ya se encuentra en camino. Yo le contesto que no logro encontrar el arma de mi papá y él me dice que lo olvide y corra a esconderme así que eso hago. Mientras estoy poniendo seguro a la puerta de la habitación puedo escuchar pisadas subiendo por las escaleras. ¡Rayos! Seguro ya escucharon cómo ponía el pasador a la puerta del cuarto. Y tenía razón. Pues escucho cómo las pisadas se dirigen directamente a la puerta del cuarto de mis papás, donde yo me estoy escondiendo. Doris, ¿estás ahí? No te preocupes, puedes encerrarte todo lo que quieras, no tardaré en entrar. Escuché a través de la puerta. No lo puedo creer, es la voz de Miguel. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué se metió así a mi casa? Enseguida escucho cómo Miguel comienza a tratar de derribar la puerta a patadas, pero lo que más escucha es su risa frenética. Corro al baño para poner una puerta más de distancia entre nosotros. Cuando él por fin entra a la habitación me vuelve a hablar. ¡Feliz Navidad, Doris! Vine a darte tu regalo. No te preocupes, pronto ya no sentirás más miedo. No sentirás nada. En este momento yo estoy aterrada y me tapo la boca con mis propias manos para no dejar escapar mis gritos, mientras espero con miedo a que se vuelva a escuchar el sonido de Miguel tratando de derribar la puerta. Pero en vez de eso, puedo escuchar el sonido de las sirenas de una patrulla de policía. Pasan un par de minutos y lo próximo que escucho es a un oficial preguntando si alguien se encuentra en la casa. Yo abro la puerta del baño y él me dice que me identifique. Así que le digo que esta es mi casa y que yo llame a la policía. Él me dice que ya estoy a salvo, que atraparon a los criminales. Y me dice que llame a mi familia. Así que eso hago. Y ellos me dicen que regresarán a casa para pasar la noche conmigo. Además el oficial me dice que efectivamente Miguel traía consigo el arma de mi papá que se había robado unas semanas atrás. Yo lo único que puedo pensar es que estoy completamente agradecida de que los oficiales hayan llegado tan rápido a mi casa y que de no ser así yo no estaría aquí para contarte esta historia. Gracias. 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 Gracias.